. 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 La motivación del rap en el corazón de Chichi, por ustedes yo hago de todo, porque yo creo que ustedes estén bien, ¿qué es lo que? Para que estén claros. Y a esos palomos de ahí, Klo Klo Records, no lo conozco pero está bien. Al que se yo que, ETA, que dice que tiene más mundo que una frica de Nintendo, yo vengo haciendo tu control para mantener este juego. Al que dice que, Vaquero, recuérdate que del peaje para allá se dice Maiboro, y de Boca Chica para acá se dice Malboro. ¿Ven que es lo que? Los lomineros que están nativos 30-30, la gente de la calle 4, la gente de la calle 13-V, la calle 13-I, que se ponen nativos con Chichi, con Chichi lleno de noja, la rap. Para que sean Klo Klo K, que sepan que vengo durísimo. Y no vengo durísimo con una hoja, sino con una matralladora, vengo durísimo con letra, con letra callejera, como esta. Y no de aquel género. Porque no es lo que yo fui, es lo que yo voy a mantener. Su maldita madre va a ser mamagüevo. Y no hay que estar arrebatado ni estar loquísimo para decir todo lo que te estoy diciendo. Te lo digo porque tengo dos cojones, tengo valor para explotarle la cabeza a cualquiera. Y estoy activado y tengo lo mío. Aunque no legal, te lo tengo. Mañema.